Aquí se vive bien, nos gustan los abrazos y sentir el aire libre y los rayitos del sol Se vive bien, un tenderete y una risa así que la brisa del mar nos abrace una vez más Somos únicos, al menos eso dicen por ahí Aquí se vive mejor, en el Atlántico estoy y es que un bañito en el mar lo cura todo Aquí se vive mejor, sin tantas prisas y con amor lo arreglamos todo Aquí se vive mejor Se vive bien Si has estado fuera te das cuenta que un isleño siempre lleva el mar en su piel Y si es verdad, que somos únicos y saben lo que dicen por ahí Aquí se vive mejor, en el Atlántico estoy y es que un bañito en el mar lo cura todo Aquí se vive mejor, sin tantas prisas y con amor lo arreglamos todo Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor